Bueno mis hermanos, Dios me los bendiga, hoy les traigo un nuevo tutorial de la alabanza El Señor es mi Rey, es una alabanza muy conocida Espero que la puedan aprender, voy a enseñarla como siempre de la manera más sencilla Ya que mi propósito es que ustedes aprendan y lo puedan hacer, la puedan aprender Para exaltar al Señor Esta hermosa alabanza, vamos a comenzar línea por línea y quiero comenzar Esta primera línea sería Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, Fa sostenido, Mi, Sol sostenido, Mi, Re sostenido y Fa sostenido Que sería, sonaría así Bueno esa sería la primera línea de esta hermosa alabanza La segunda línea sería Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, Fa sostenido, Mi, Sol sostenido, Sol sostenido otra vez Y Si, que sería así Esa sería la segunda línea Esas dos líneas sonarían de esta manera Bueno ya la parte del coro La segunda línea sería La, Si, Fa sostenido, Fa sostenido, Fa sostenido, Fa sostenido, Mi, que sería de esta manera Esa sería la primera línea de la segunda estrofa Sería el coro La segunda línea de esta segunda estrofa se repite dos veces Y las notas serían La, Si, Fa sostenido, Fa sostenido, Fa sostenido, Fa sostenido, Fa sostenido, Mi, que sonaría así Esa sería la segunda línea que se repite dos veces La tercera línea de la segunda estrofa para terminar la canción sería, perdón, las notas serían La, Si, Do sostenido, Si, La, Do sostenido, Si y La. Bueno, toda la canción entonces sonaría así, todas las notas para que ya usted tenga una estructura más o menos de cómo debe tocar la canción y sonaría de esta manera. La tercera línea de la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. Bueno, así sonaría toda la canción. Quiero primero también decirles para que sepan de pronto los hermanos que están aprendiendo a tocar el saxo. Esta canción tiene algunos sostenidos que sería bueno que por si no lo saben supieran cuáles serían para que pues puedan tocar esta hermosa alabanza. Lo sostenido, por ejemplo, el Fa sostenido que utilizamos es el Fa, serían estos tres, estos tres, los tres primeros y este de la mitad. Miren estos tres, estos tres, uno, dos, tres y este. Aquí se los marco, uno, dos, tres y este. Este me da, me da un Fa sostenido. También hay un Sol sostenido. El Sol sostenido haríamos entonces estas tres, una, dos y tres y esta llavecita que hay aquí con el meñique nos da entonces, este nos da Sol sin el meñique, Sol. Serían estos tres. Pero es un Sol sostenido entonces utilizamos el meñique para hacer el Sol sostenido con esta llavecita. Ustedes la ven que es un poquito perlada, es diferente a estas. Esta. Ese nos da el Sol sostenido. También hay un Re sostenido aquí en la canción y este Re sostenido lo haríamos aquí. Accionamos las tres llavecitas, estas tres. Accionamos estas otras tres y esta llavecita de acá, esta llave nos da el Re sostenido. Recuerden, miren, estas tres, estas tres y esta. Aquí se las dejo. Nos da el Re sostenido. Así le da fuerza a la canción. También hay otro sostenido que es el Do sostenido. El Do sostenido es sin hundir ninguna tecla, ninguna llave. Nos da el Do sostenido. Ninguna llave hundes y te da el Do sostenido. Tienes que tener en cuenta que esta alabanza se toca con el Tudel, todas las notas con el Tudel o con la octava. Que es esta, que vemos aquí, que se acciona con el dedo pulgar. Esta llavecita, aquí atrasito, la ven, al lado del soporte. Nos da la octava. Entonces, siempre la vamos a tener hundida. Mire, yo le pongo aquí la mano, el dedo, el pulgar. Entonces, nos da eso. Entonces, recuerden que tenemos Fa sostenido. Sol sostenido. Tenemos un Re sostenido. Y tenemos también un Do sostenido. Ya le mostré cómo ejecutar esos sostenidos para que lo sepan. Y las otras, pues, ya son normales. Que es un La. Un La normal. Serían estas dos. Estas dos. Voy a quitar este dedo. Estas dos. Juntas. Nos da el La natural. También un Mi. Hay un Mi natural aquí también, que serían estas tres. Estas tres, más estas dos. Estas tres, más estas dos. Nos da un Mi natural. También hay un Si. Un Si natural, que sería solamente hundir esta primera. Esta primera. Nos da el Si natural. Bueno, esas son las posiciones de esta hermosa alabanza en Saxo. Bueno, espero de que sea fácil, es muy cortica. Y exalten al Señor. Dios les bendiga. Y cualquier comentario, déjenlo allí. Si desean algunas canciones, me las dejan allí. Y estaremos trabajando en ellas. En la descripción del video les va a quedar las notas. Para que las puedan copiar y pegar y descargarlas. Y tocarlas en su iglesia. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y hasta otro próximo tutorial. Bendiciones.